Hola gente, estoy acá desde la plaza de armas de Imperial Cañete Este nombre tan majestuoso pertenece a uno de los distritos de la hermosa provincia de Cañete Y acá pues es un punto obligado donde tienes que pasar para ir a la Luna Guaná Acá a media cuadra apenas están los colectivos que salen para la Luna Guaná Yo justamente voy a parar una Guaná pero quiero mostrarles un poco lo que es la plaza de armas de este bello distrito Acá se diremos que, bueno quiero comer, antes de todo quiero almorzar algo porque no he almorzado nada Apenas he adicionado una empanadita, estoy buscando ahora lo que es la famosa sopa seca por acá Lo que sé que Luna Guaná está más caro, eso sí, como es una zona turística siempre va a estar más caro Miren esta hermosa iglesia Acá San Luis San Vicente E Imperial o Cerro Azul, son distritos que están alejados por una distancia así que es considerable Yo pensaba hacerlo caminando pero... Yo pensaba hacerlo caminando pero... No veo en el mapa Así que es... Es muy... Muy larga la distancia, bueno... Esto está todo, mira, que simboliza lo que es... La riqueza campeachina Oh, qué hermosa iglesia Oh, qué hermosa iglesia Vamos a buscar algo de comer Tengo un hambre, un filo Ahí te dicen manos criollas, vamos a ver si será cierto Esto es San Vicente Cañete Visite Cañete, papá Acá me iba a tomar mi pisco, mi cachina Y mi vino Guau Ay, ay, qué buenas minas Qué hermosa cañete Ay, por cierto, por acá también hay una estación, mejor dicho, una parada de buses de los cañetanos El Soyuz solamente llega a San Vicente Cañete De ahí tuve que tomar un colectivo, o micro, o combi, como quieran llamarlo, hasta acá que vale un Sol 50 La distancia, bueno, son algo de 10-15 minutos más o menos Voy a buscarme algo de comer, a ver... Qué elijo, qué elijo La traición, pero yo no veo nada Bueno, hablamos, gente